Música Hola chicas y chicas y bienvenidos un día más al canal Hace unos días, si me seguís por Instagram, que me tenéis que seguir porque si no os perdéis muchas cosas Os pregunté, bueno os dije más bien que me hacía ilusión hacer un vídeo que fue originalmente idea de Nick De probar productos americanos, guarradas en plan cereales, patatas o galletas o bebidas Lo que sea que me sugerierais, más algunas cosas más que ha sido de la cosecha de Nick Y hacer un vídeo probándolo y viendo a ver que me parece Porque parece que no, pero yo hay miles de productos de galletas o procesados o cosas así muy tal Que las conozco, las he visto pero no las he probado nunca Porque es verdad que en casa a veces compramos guarrerías desde luego Pero no tanto de este tipo de cosas Así que Nick está ahora mismo en la cocina Preparando todo Hizo él la compra en Amazon Fresh y nos llegó ayer por la tarde noche No he mirado nada, o sea no he visto nada, si algunas cosas Pero muchas otras no sé lo que será Así que vamos a dejar a Nick que termine de hacer lo que sea que esté haciendo Y vamos a empezar a probar comida americana A ver que me parece Mientras Nick termina de cocinar Os quiero preguntar algo y es ¿Habéis comprado alguna vez en Temo? Porque yo realmente tengo muchísima curiosidad Porque se lo he visto a tanta gente Compran tantos productos, la verdad que súper bonitos Y muchos súper útiles Y a precios súper buenos Que yo hace un tiempo que entro en la web Y miro a ver lo que tienen Y la verdad que tengo varias cosas En mi lista de deseos O en mi carrito de la compra Por ejemplo, que tengo ahora mismo Tengo este jerseycito así entre tiempo Que me parece buenísimo Y tengo estos balms de hidratación de labios Que de hecho ya lo tengo Pero es que aquí me dan 5 por un precio súper bajo Y luego aprovechando las fechas San Valentín Pues la verdad es que Nick y yo No nos hacemos regalos nunca para estas fechas Pero sí que a veces le mando alguna cosita a mi madre Porque al estar lejos Sé que le hace ilusión estos detalles Este neceser que os enseño en pantalla Cabe en un montón de cosas de maquillaje y así Y es súper mono Hay un secreto que os voy a compartir Para que obtengáis todavía mejores precios El secreto es que si hacéis vuestras compras A través de Letyshops Obtendréis descuentos de hasta el 90% En este caso en Temu Y además obtendréis cashback Para resumirlo y que lo entendáis Letyshops es una plataforma Desde la que podéis acceder a un montón de tiendas De un montón de cosas De viajes, de ropa Consiguiendo, como os digo Mejores ofertas y ofertas bastante altas En este caso Y además os ofrecen lo que os digo del cashback Tú haces tus compras y hay un porcentaje de dinero Que te lo van a devolver A tu cuenta de Letyshops Que tú desde ahí lo vas a poder transferir a tu banco Realmente no hace falta gastarse un montón de dinero Para comprar según qué cosas O para hacer según qué regalos Una buena noticia más Ahora el cashback lo tienen multiplicado por 4 Es decir, que imaginaros que en una compra Os dieran de cashback 5€ Pues ahora con el porcuat os van a devolver Ni más ni menos que 20€ que vais a poder ingresar en vuestra cuenta Si queréis acceder a estas ofertas y obtener hasta un 24% de cashback en vuestras compras Solo con el link que os dejo aquí abajo Podréis acceder a todo lo que os estoy contando Le dais al link, os registráis Activáis el cashback y a comprar Aprovechar esta oferta antes de que se acabe Y yo ahora sí que sí, se ha acabado la espera Me voy para allá Y Nick ya tiene listos todos los productos americanos para probar Lo primero, plato Un momento, un momento Antes de empezar, por si alguien no nos conoce Yo soy española Vivimos en Nueva York Estamos casados Y Nick es americanos de Nueva York Por eso va a presentar él las cosas Que quiere aclarar primero Que esto son como guarrerías Que no es lo que todo el mundo come cada día, todo el rato Pues la primera petición de Instagram Era mac and cheese Kraft mac and cheese A ver Mac and cheese de la marca Kraft Original flavor Ay Y aquí Esto no sé si lo probamos Nunca lo hemos comprado para hacer en casa Aquí lo tienes preparado Mirad, esto es el mac and cheese Que es básicamente ¿qué? Macaroni con macaroni Con queso muy artificial Pulvaro, ¿no? En polvo En polvo Y lo mezclas luego cuando está hervido Con mantequilla Y un poco de leche Y ya está No lo como mucho No lo comemos nunca Pero tengo que decir que yo hoy no he comido Porque voy a probar todo esto Y madre mía Vale Lo voy a probar otra vez Es que la verdad es que esto me gusta bastante Sí, está bien La verdad Yo no sé qué ingredientes tienen y qué calorías 350 Bueno No sé No sé qué valores nutricionales tiene Pero está muy bueno Pues márcalo de 10 Sí Ah, sobre 10 Sí A ver, teniendo en cuenta que es comida preparada Del súper Que no es una cosa de restaurante Una cosa muy así, ¿no? Yo le pongo 9 9, sí Sí, creo que es ¿Te has probado? Está bien Bien, yo tengo que decir que soy muy quesera Me encanta el queso La pizza, la pasta con queso Me encantan las cosas así como con salsita Y no puedo comer más Pues luego Aunque hay mucho más Vale, la próxima comida que tenemos Ay, Leito, ¿tú también quieres probar cositas? De las peticiones, ¿no? Sí Es Lace Potato Chips Patatas de Lace Bueno, si alguien dijo como patatas raras, ¿no? Sí Y este sabor no es muy típico ni famoso Pero es algo que supongo que no puedes encontrar en otros países Pero esto pica, ¿no? Bueno, un poco Sweet Southern Heat Barbecue Sí O sea, como sabor barbacoa del sur Sí De como de pollo de barbacoa en el sur de Estados Unidos Es sweet and spicy Como lo pone aquí En Estados Unidos es muy común que haya muchas cosas picantes, ¿verdad? Sí En España no En España no somos un país donde comemos cosas picantes Aquí en Estados Unidos hay mil productos picantes Flaming hot Sí Super picante, super spicy Nick de hecho es muy fan de lo picante Yo desde que vivo aquí lo tolero mucho mejor Vale Es que a mí las patatas también me gustan bastante Soy más desagrado Vale, voy a probarlo Huele bien Huele a patatas Lace No sé Sí, pica un poco Y también es dulce Me recuerda a como las campesinas Creo que son De España Las Lace Las hemos abierto otra vez Ah, no Las campesinas de España Que el paquete creo que es verde Que sabe un poco así como Son campesinas Que son así naranjas también Dejadme en comentarios cuáles son Pero se parece mucho Está bueno No es un sabor súper artificial Y no es un sabor súper Lace es americano Sí, creo que sí ¿Qué marcas? Lace No, no, no Ah ¿Qué marcas sobre 10? ¿Qué puntuación? Eh Un 6 A ver qué viene ahora ¿A ti te gustan? Hacemos todos los salados primero Y luego vamos a probar los dulces A modo de postre, ¿no? Entonces Vale Alguien No lo veis pero mirad a Leo Y a mí cuando me va a tocar Que me deis algo Nunca cariñito Esto no se puede comer Esto es muy malo Alguien ha preguntado Beef jerky Bueno, alguien dijo carne seca Nosotros hemos interpretado Que por carne seca Os referíais a beef jerky Beef jerky Es súper popular A Nick, por ejemplo Le gusta mucho Nosotros en el trabajo Nick en la oficina Tienen Beef jerky Entonces, ¿cómo explicarías Lo que es beef jerky? Esto le gusta Dice, esto sabe como mi comidita Pone que es 100% natural Beef, beef es carne de ternera Sí Y jerky yo no sé traducir Jerky es como seco Sí Como esto realmente Es como trozos Ahora os lo enseñaré Como trozos de ternera Hay gente que hace jerky De salmón De pavo Ay, ya sí El Leo comía Salmón jerky De toro Es literalmente Como si fuera Digamos un embutido seco Un trozo de carne Seca No sé Pero beef jerky es algo Que últimamente Es muy caro Es muy caro En todos sitios Es como Es mucho más caro Que cuando Yo era joven Por ejemplo Sí Sí ¿Por qué? Han subido mucho Bueno, es que están los precios En Nueva York Bueno, Estados Unidos En general Increíble Pone que está hecho Con smoked Que smoked También es una cosa Que se lleva mucho Para este tipo de productos Como smoked salmon Como salmon ahumado Pues esto es ahumado Es como hecho con Que se nota que sabe un poco a humo Y ya os digo Es súper súper común, eh Así que lo voy a probar otra vez A mí esto también me gusta A ver Qué vergüenza Me gusta Normalmente Los Los beef jerky Más Buenos De alta calidad Es más suave La carne Es suave Ah, tierna Sí Es buena Como esta, sí A veces Si compras ¿A qué sabe? Si compras Beef jerky Muy barato Es muy duro Ya Hay muchos, eh Muchísimos Beef jerky Esto lo puede comer Leo viviendo su mejor vida Bueno, otro No, no Ya está, Nick Eso lleva mucha sal Ahora que toca ¿Seguimos con el dulce O vienes al dulce? Vamos a probar Los refrescos Dame un poco de bebida Que estoy seca Vale Ahora Root Beer Que es un refresco Muy americano Que creo que es Imposible Encontrarlo En Europa O en otros sitios Pero no sé Descubrí Esto hace muy poco Hace meses Que fuimos a la casa De tu padre Y tenía Y pregunté ¿Esto qué es? Me dijeron Root Beer ¿Qué me dijo tu padre? Que era como Me hizo una broma Tu padre ¿Te acuerdas? Root Beer Tiene sabor Un sabor muy diferente Que los refrescos Porque tiene sabor De Creo que es Sassparilla ¿Eh? Sassparilla ¿Qué es eso? No sé Eso es un No sé Es una raíz Literalmente Es un refresco Hecho con una raíz De una planta Yo Os voy a decir A lo que Para explicar un poco Que os hagáis una idea ¿Vale? Ay se me ha olvidado Que olía Como a regalí Digamos que me sabe Como a refresco Tipo Coca-Cola Pero como si llevara regalí ¿Vale? Para que os hagáis una idea Una cosa rara Tiene un sabor así como fuerte A regalí A... No sé cómo explicarlo Ay creo que lo he puntuado El beef jerky Ah sí El beef jerky Le doy un 7 de 10 Está bastante bueno Y tierno Y no tenía Hay algunos que los hacen Con sabores súper Como barbacoa Súper Súper picantes O así Este está bastante bien Y esto Pues que ¿Qué voy a decir? Que a mí la Coca-Cola Y eso No me mata De entrada A mí los refrescos No me matan Y... Pero está bien No tiene un sabor demasiado artificial O así Es bastante dulce A ti te gusta bastante ¿No? El rugby Sí Tiene un sabor más cremoso Para mí Sí Como más Cuando yo bebo Coca-Cola Luego hago así como Porque tampoco estoy acostumbrada A tanto gas Este no me pasa Es muy suave Es más suave A este le pongo Pero porque yo no soy muy fan De las bebidas Con gas Y así tipo Coca-Cola Fanta y eso Pues le pongo un 7 Porque es bastante suave Vale pues El próximo refresco ¿Puedo comer un poco De macan-chis rápido? Y me da sed Es muy bien Es que está buenísimo Esto Pues el próximo refresco Es muy famoso Pero este tipo No Es muy difícil Encontrar Cream soda Cream soda Es otro tipo De refresco Espérate que lo vean bien Ahí Que es Doctor Pepper Que es Soda Es refresco ¿No? Sí, soda Bueno ya saben Lo que es Ah vale Pues es soda Con sabor De crema De crema Pero es una mezcla Con Doctor Pepper Que es muy típico Lo que pasa es que Cuando en Estados Unidos Le llamáis a las cosas Crema Todavía después de cuatro años Viviendo aquí No lo acabo de A veces O sea No siempre se refieren A la crema Yo cuando pienso en crema Pienso en como una Coca de San Juan Con crema Esa es la crema Que me viene a la mente Pero no sé muy bien A qué se referirá Con este tipo de crema Doctor Pepper Como dice Nick Es súper famoso Desde 1885 Y es como qué Como una Coca-Cola También No pero es diferente Y Doctor Pepper Tiene mucha fama Porque Es el refresco Más diferente Que los otros Porque los dos Dos gigantes Son Coca-Cola Y Pepsi-Cola Y entonces Hay una tercera rara Que se llama Doctor Pepper Que sabe A cereza Normalmente No Pero dicen que Es un misterio Y el sabor Es una mezcla De 23 sabores A mí me sabe a cereza Vale Vamos a probar Esta Cream Soda No sé qué esperarme No huele a nada Así que Es muy dulce Sí pero está buena Más buena que la Root Beer Es que A mí las bebidas Me gustan dulces Igual que los cócteles Tú lo sabes A mí los cócteles Me gustan dulces De comida Me gusta más salado Pero de bebida Me gusta más dulce Pues me sabe ¿La has probado tú Yannick? Sí Es que a mí me sabe igual Que la Doctor Pepper Normal Me sabe a Coca-Cola Con sabor a cereza Está bueno Y pone que Pone que los sabores Son naturales Y artificiales Naturalmente y artificially flavor Pues a esta Le pongo ¿Cuánto le he puesto A la Root Beer? A la Root Beer No me acuerdo Que le he puesto Pero a esta le pondría Un punto más Que a la Root Beer Eso si te bebes Tres sorbos Y ya no puedes más Empecemos con los dulces Y este Era muy popular Para mí De niño Los comía Cada día Que es un Sandwich de Peanut butter and jelly Oh Nene Qué fuerte Es como un bimbo Ahora estoy enseñando Vienen congeladas Y luego Tienes que sacarlas Una hora después de comer Es Como si fuera Pan bimbo En forma redonda Es pan bimbo Se llama Uncrustables Que yo siempre lo había oído Porque no tiene crust Claro No lleva Sin crust Crust es como el borde Que a muchos niños Tampoco les gusta Pues eso Sin el borde Y es de peanut butter and jelly Que también es una cosa Que hay gente que me dijo Que probara cosas de PB&J ¿No? Porque es una cosa Muy americana Peanut butter and jelly Es crema de cacahuete Que también es un producto Muy americano Que no voy a probar En este vídeo Porque lo como Muy a menudo Y no tendría gracia Y está muy bueno Con mermelada Y siempre es mermelada De fresa De cosas así Como de Esta en concreto Es de uva Pero también tiene de fresa Sí Fresa es el más ¿No? El más común De PB&J Creo que tienen de Sulteta también Es muy normal Que aquí a los niños Les hagan un sándwich De crema de cacahuete Y mermelada Vale Vamos a probar un crustables Es súper blandito Está rellenito ¿Ves? Este es un producto Que yo Me dice Suncrustables Y no tenía Ni la imagen En la cabeza Tiene mucha crema De cacahuete ¿Veis? Crema de cacahuete Y por ahí Asoma la mermelada ¿Cuál era tu sabor Favorito de niño? Este 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 Uva Está bueno Pero me sorprende Que ya lo vendan hecho Porque es literalmente Un sándwich de peanut butter Y mermelada Sí, pero No tienes que hacerlo Pues muy bueno Muy bueno Vale, ya está Es que yo iba a bailar muy sweet Es que me gusta 210 calorías Y tiene un 17% De azúcares añadidos Es decir Tampoco como para darse lo que cada día Tu hijo Twinkies Twinkies No lo había visto Bueno, a lo mejor lo había visto Pero no lo había visto En mi vida Hay gente que dice que Los Twinkies Que son Es un producto de Hostess Hostess Y Hostess Tienen Tienen muchos productos Que no son muy sanos Muy artificiales Como este ¿Sabes qué me recuerda La pantera rosa? Pero Hay gente que dice Que los Twinkies Pueden Subvivir Una Apocalypse Una Apocalypse Sí, como Como las cucarachas ¿Por qué? Porque nunca 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 se ponen malos Pero hay Hay vídeos en YouTube De gente Probándolo Como un Twinkies Después de un año Comiendo Y No, no No era Creo que Tenía un sabor Malo Horrible Pero Aparentemente Nunca se pone malo Es como las manzanas Yo tuve una vez una manzana Cuando vino mi madre Antes de la Navidad O en Setiembre Vino mi madre Compré una manzana Y la tiré en noviembre Todavía estaba bien la manzana Pero bueno Imaginaros lo artificial Que debe ser ¿No? Para que no se ponga Feo Las cosas con trabas naturales Más feas se ponen Más rápido Menos la manzana Lo de la manzana Es un misterio No puedo abrirlo Pues ahí me recuerda El Twinkies Nick ¿Tú has probado La pantera rosa? No, no sé qué Ah, pues la tienes que probar Es un dulce así Pero mucho más Con un frosting rosa Y no sé qué Pero se parece muchísimo Lo voy a probar Es que yo creo que esto Es la pantera rosa Sin el frosting Por dentro hay una crema Blanca Está bien Me da un poco de vergüenza Que me guste todo Luego me da dolor de la riega esto ¿Sabéis a lo que me recuerda? El sabor Pero sin el chocolate A los fosquitos ¿Tenéis fosquitos? No Uy, que tenemos que hacer este video Una vez Un día Cuando estemos en España Y tienes que probarlo tú Las cosas Un cinco No, no me mata Pues alguien ha pedido Cinnamon cinnamon buns Cinnamon rolls Vamos a ponerla en el microondas Primero Microondas Microondas Vale, para que esté caliente está mejor Sí, vamos a enseñarlo Antimins es como hostess En que tiene muchos dulces Esta es la marca Antimins ¿Antimins? Sí Pero Antimins normalmente hacen cosas que puedes hacer en casa Como galletas Este Esto tampoco lo habíamos comprado jamás Yo esto no lo había probado nunca Y esto ya es anticipo que igual no me gusta mucho Porque a mí no me gusta nada la canela Y cinnamon es canela De hecho Cinnamon Es uno de los Para cosas dulces Les encanta a los americanos Brown sugar and cinnamon Les encanta En el trabajo también siempre compran las galletas velvita Que me gustan a mí las normales Pues compran las galletas velvita De azúcar moreno Y canela Que a mí no me gustan nada esos sabores Pero bueno Es muy popular aquí Es como el pumpkin spice Sabores así Barbacoa Todos esos sabores en Estados Unidos Es lo más popular Vale, ya tenemos el cinnamon Cinnamon bun Calentito Que a mí eso es otra cosa Las pastas calentitas Tampoco son mi Tienes que apretar aquí Para que se enfoque Y esto de encima Es todo azúcar Ay, que me quemo Es súper blandito Esto no me apetece mucho Pero bueno Es que me recuerda mucho a algo Y no sé qué Mazapán O mazapán Es idéntico Idéntico A algo que yo he comido antes En España No sé si es mazapán Qué rabia, no me acuerdo Está bueno La verdad que no está No me desagrada tanto Como pensaba Hay mucho más Bueno Buena que abuela Teniendo en cuenta Que no me gusta la canela Pero le voy a poner como un 6 Ahora que tú Uff Esto lo ha pedido la gente Porque la gente ha dicho Unas cosas que yo no había Yo no sabía Yo no conocía La gente las conoce Los pones en En la toaster Tostada Ah, sí En la tostadora No había una caja más pequeñita Family pack Los comes con Sirope Sirope Esto es de Enjamaima Que alguien también Es verdad Alguien había dicho Enjamaima La gente Fíjate Yo tengo ese sirope En la nevera De hace meses Y los O un año Y nunca me había fijado Que se llama Enjamaima Y me dices Enjamaima Y te digo Que no tengo ni idea De lo que es Y sois unos cracks Nosotros lo sabíamos Y esto tampoco lo había visto En la vida Esto es de la marca Ego Pero es de Kellogg's Esto lo hace Kellogg's Y aquí es muy típico Que los goflos Tanto pancakes Como gofres Se Tengan este sabor Butter milk Que yo todavía no entiendo Cual es este sabor Es lo que Cuando haces mantequilla Hay leche Como el residuo de leche Que queda Cuando haces mantequilla Sí, exacto No sé si tenemos Si tenemos un nombre Para esto en español El butter milk este Decírmelo Porque yo no he conseguido Traducirlo aún Ahí está Esta tarde Dolor de barriga Al canto Pero bueno A el leito le gusta Parece No Leo No puedes No Se ha chupado Los morritos Esto es lo peor Que he probado Hasta ahora ¿Pero? Sí A ti te gusta ¿No? La cara Por la cara Que has puesto Esto para mí Es lo peor Que he probado Hasta ahora Porque no tiene Mucho No tiene Mucho sabor No tiene Mucha chicha Es muy Mira Muy fino No tiene chicha No es un gofre De aquello Bueno Normalmente A lo mejor Lo comes con Frutas O crema O algo Sí Porque así Seco Sí Es un poco Me da la patita Mi niño Porque se piensa Que si me da la patita Tiene acceso A cualquier cosa No está mal Sabe mucho a sirope Que últimamente No lo soporta mucho Y es un poco seco Pero yo tampoco Soy muy fan De los gofres Perdona A ver si mejoramos Vale Galletas Milano Milano Galletas También la habíais dicho Alguna de vosotros Tampoco tenía yo La de esto en la cabeza Ahora que las veo Sí que las conocía Milano cookies De Pepperidge Farm Ahí está Vale Galletas Milano Tampoco las he probado En la vida Estas son Las galletas Que estas en concreto Son de sabor Chocolate Con leche Sí Son muy buenas Si tomas un café A lo mejor Comes Comes Los milanos Con un café Sí Como para acompañar Un café Una meriendita Nunca jamás Lo habíamos comprado Tampoco Una galleta así como dura Plana Con dos galletas Y en medio chocolate Vale ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Qué pasó? Una puerta Sorry Una puerta Que susto Que susto Me ha pegado Entre el Leo Que se vuelve loco Y que alguien ha intentado Abrir la puerta Sí, sí Como si la estén Noqueando La puerta En plan ¡Pah! Nada Esta galleta Me parece Sosa O sea La veo Para acompañar un café Pero como yo no tomo café Que tampoco me gusta el café Pues la veo Una galleta ¿A ti te gusta? Sí Son buenos Pero muy Muy Sencillas ¿No? Muy No tienen nada No está mal Yo luego quiero Mac and cheese Con Dr. Pepper Y Uncrustable Lo que viene ahora Es súper famoso Súper famoso Y me lo habéis dicho Varios de vosotros Y este sabor No es lo mejor No es el mejor sabor No No es el mejor Pero es mi favorito Pero Porque No te gusta Canela Ni nada Porque El mejor sabor Es Brown sugar Cinnamon Pero A ti te gusta Cookies and cream Sí Vale Y normalmente También Le Mucha gente Lo ponen En la Tostadora Tostadora Pop tarts ¿Vale? Muchos ya me lo habéis dicho Los que no lo conozcáis Es Un producto No lo he probado En la vida Hay Muchos sabores Muchísimos Y Es como una galleta Con relleno Y es algo que también Se le da mucho ¿No? A los niños Hostia Es más gordo Mucho más gordo De lo que pensaba Es un pastelito Es como un pastelito Hostia Nene Pues te comes uno de estos Y te dice Mira Es muchísimo más grande Y muchísimo más gordo De lo que pensaba Y pesa Bueno hay dos Ah hay dos Sí Vale 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 Que pensaba Vale hay dos Hay dos Por dentro También tiene un poco de blanco Sabe raro Sabe fuerte No sabe ni a chocolate Ni a cookies Ni a cream Ni a nada Seguramente hay mejores sabores Como tú dices A mí no me gusta No me gusta ese producto Le pongo un cuatro A lo mejor te gusta Te gusta un poco más De la tostaría Si lo tuestas me gusta más No creo Es que no me gusta Muy artificial Y muy fuerte Y muy malo 360 calorías Tío Un 72% de azúcar Se añade 72 Sí Esto no lo he dicho Yo en la vida Vamos Alguien Ha pedido Marshmallow fluff Sí Que no sé lo que era Marshmallow Marshmallow fluff Es como Marshmallow es Nula nube Sí Es como crema de cacahuete O Nutella O algo que pones En un Sandwich O en pan Es como una cosa Untable Sí Like a spread Sí Spread De marshmallow Y esta marca No es famosa Pero es lo que Tenía la tienda Guau Pero esto yo no lo había visto En la vida Es como literalmente Nubes desechas Como una cremita De nubes Y esto para qué Lo usa la gente La gente suele hacer Bocadillos O se puede usar Para hacer bocadillos De crema de cacahuete Y esto O s'mores Y si quieres hacer algo De s'mores Sin quemando Marshmallows ¿Sabes? Para mi gusto No sabe a marshmallows Tampoco Ya No, no soy muy fan De esto Pero Es una crema Que se nota Que es de Como De marshmallow Porque se pega un poquito Pero no me sabe Sabe dulce No sabe mal Pero no sabe mucho a marshmallow ¿O sí? Sí ¿Sí? Sí 100% Bueno, es que Las marshmallows De aquí Las nubes de aquí No saben igual Que las nubes de España Las nubes de España Son las rositas Y blancas Y aquí son a veces Blancas Siempre blancas Siempre, ¿no? Claro, que son siempre blancas Por eso es blanca ¿Cuánto azúcar ha añadido Diego? Bueno, es todo el azúcar 17 Pero es que este es 72 Es que yo esto no lo entiendo Había mucha gente Preguntando por cereales Y esto es un Cereal muy Típico Popular Para los niños Cinnamon ¿Otra vez que no es cinnamon? Sí Cinnamon Toast Crunch Como tostada de Canela Canela Crujiente Uff, no me gusta Tiene un montón de canela Porque ya la veo flotando No está malo Porque no está malo Lo que pasa es que a mí no me gusta la canela Pero están buenos Están crujientes Tienen sabor Majo Para unos cereales Tenía que haber uno de cereales Porque mucha gente dijo Cereales raros Dos o más Esto lo hemos comprado Porque mucha gente lo ha pedido Porque es un producto Súper popular Que muchísima gente le gusta Y que no se vende en España Que es ultra, ultra, ultra Súper común Que yo en principio le dije a Nick Esto no lo cojas Porque yo ya he comido mil veces esto Dijo Nick Es una de las cosas que más han pedido No podemos no cogerlo Es el Reese's ¿Vale? Reese's Hay bueno De Reese's hay mil productos El más famoso es el Butter Cups ¿Vale? Butter Cups Que son estos Que ahora os voy a enseñar como son Pero también tienen Reese's Pieces Que son como piececitas Como lacasitos de Reese's Tienen galletas Hay unas galletas Nick de Reese's En el trabajo Que es chocolate a un lado Dentro galleta Y al otro lado Peanut Butter Vale Nick está haciendo algo en el micro Si oís ruido de fondo Pero estos son los Reese's ¿Vale? Esta es la forma más común Que es el Butter Cup Es chocolate ¿Vale? Viene en un papelito Es todo chocolate Pero ahora lo voy a morder Y veréis que por dentro Es crema de cacahuete Está bueno porque la crema de cacahuete Es como salada Y el chocolate es dulce Entonces está muy bueno A mí me gusta la crema de cacahuete La verdad Nick no sé lo que estás haciendo En el microondas Pero está cantando Está muriendo No está cantando Una de dos ¿Es lo último? Es lo último Y Lo he olvidado Se te había olvidado Porque es salado Porque es salado Pero es un corn dog Creo que alguien En los mensajes En Instagram Ha pedido esto Y se llama La marca State Fair Que es muy típico Que compras corn dogs En un State Fair En un carnival Como así Ah, como en una feria Como podéis ver en la foto Es como un Un francfort Una salchicha de francfort Dentro de un rebozado De pan De pan De maíz De pan de maíz ¿Vale? Normalmente Gente pone Ketchup O mustard ¿Sabes? Encima Vale, este es un corn dog Corn dog Corn dog Dog A ti no te han rebozado Aún Es una combinación Que está graciosa Porque es como El francfort en su pan Pero el pan Está todo cubriéndolo Y es como más Dulce Espero que os guste el vídeo Porque lo que me estoy metiendo Entre pecho y espalda No es normal Este es un pico ¿Vale? Veis que es un pepinillo Como la piel de fuera Y lo han partido En varias partes Para que no sea tan grande Y está todo Pues viene todo en vinagre Está súper bueno A mí me encanta el pico Me encanta Vale Pues ya estaría Ya está Pues con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Eso Espero que os haya gustado Porque todo lo que hemos comprado Y todo lo que hemos comido Espero que haya sido un vídeo Ameno Ya sabéis que normalmente Yo hago vlogs De mi vida Y totalmente diferente A este vídeo Pero me hacía gracia Y darle like O dejar un comentario Si queréis Que se haga una segunda parte Pero donde sea Nick El que prueba cosas españolas O dejarme ideas De productos españoles Que podría probar Nick Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado darle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Muchos besos Adiós